Museo Thyssen-Bornemitsa, El Lysitsky, Braun 4B. Los Braun's de El Lysitsky, que él mismo definió como un estadio intermedio entre la pintura y la arquitectura, son fruto de su colaboración con Kasimir Malevich. Formado como arquitecto en Alemania, donde se tituló en 1914, estuvo siempre relacionado con los artistas de vanguardia occidentales, particularmente con los neoplasticistas. y con los miembros de la Bauhaus. Fue un artista polifacético, como la casi mayoría de los vanguardistas rusos, que se dedicó a la figuración teatral, a la tipografía, a la fotografía y el dibujo, y que a pesar de la trascendencia de sus proyectos para la arquitectura del siglo XX, nunca construyó un edificio. Los Braun forma parte del afán constructivista desencadenado en Rusia tras la revolución. Esta corriente, volcada en la productividad más que en la realización de obras de arte, de acuerdo con la ideología bolchevique, desencadenó un buen número de diseños arquitectónicos que, a semejanza de los Braun de El Lysitsky, nunca llegaron a realizarse. La inestabilidad de sus formas imposibles, su tendencia al colosalismo y la inspiración en la máquina hicieron que muchos de ellos fueran considerados utópicos, hasta tal punto que, a pesar de los avances técnicos producidos a lo largo del siglo, hoy su construcción seguiría siendo imposible. Al igual que en las composiciones suprematistas, los Braun establecen formas geométricas suspendidas en el espacio, pero construidas en tres dimensiones. El empleo simultáneo de diferentes puntos de fuga provoca sobre el espectador la ilusión de contemplar estas estructuras desde diferentes ubicaciones en el espacio, rompiendo de esta manera con las leyes de la tradicional perspectiva renacentista. Si a veces parece que estas figuras se contemplan desde el aire, como sobrevolando por encima de ellas, una segunda mirada devuelve al suelo al espectador y coloca a los objetos por encima de su cabeza. Este tipo de composición se relaciona con una serie de dibujos axonométricos reversibles realizados por el artista, que de la misma manera pueden ser contemplados del derecho que del revés, poniendo de relieve la óptica de la geometría.